¡Suscríbete! Sí. ¿Y yo por qué, ah? ¡Por negar tu favor a ti, mi peor enemiga! Es que por eso es que siempre vas a ser una solitaria. Porque eres incapaz de ayudar a un ser humano. Quiero aprovechar este momento para... para anunciarles mi renuncia irrevocable a la Fundación Belleza. Ezequiel, por favor, sabemos que tienes problemas familiares gravísimos, pero tampoco es para que lleguemos a ese extremo. Eso no es todo, eso no es todo. Sinceramente no estoy de acuerdo en la manera en que ustedes están manejando la negociación con Atelier Casa Carmela y... No estoy de acuerdo, yo estoy realmente cansado. Ya no puedo más. Entonces, a partir de hoy, la Fundación queda en manos de ustedes. Pero... Mira esto. ¿Qué está pasando aquí? Era una sorpresa, pero ya no descubrí. Señora Carmela. Tu hijo y unos amigos queríamos darte la sorpresa de abrirse la casa. No solo arreglar la casa, vieja. Más que arreglarla, aquí va a ser la casa más bonita en la cuadra. No, pero... Pero esta ya no es mi casa. Es de ustedes. Es tuya, de Alejandro. Tu papá me las dejó para que siempre tuviéramos un techo y... Y bueno, ahora... Ahora yo me voy a vivir a la casa de Benjamín. No, amor, no, nada de eso. A nuestra casa. Es verdad, nuestra casa. Así que esta casa ahora es de Alejandro, de coral, de perlita, tuya y... Y de esmeralda si algún día quiere. ¿Quién iba a decir que debajo de esta ceniza iba a haber tantas cosas buenas y tan bonitas? ¿Cómo está el sensei más fino de este país? Hola, DJ. Hola, sensei. Te trajimos un regalito. Bueno, yo quería que fuera otra cosa, pero es que DJ se aprendió que fueran unos churros. Gracias. Gracias. Ya me siento mejor. Pero cuéntenos ustedes qué tal les fue con eso de los anunciantes. Uy, allá rodaron. Segurito que cuando vio que eran unos chamitos le dijeron nanay, nanay. Qué vaca Beto. Ahí te pelaste. Porque lo que más le gustó a esos señores es que somos jóvenes. Y pues como quieren vertir en la revista. Tenemos nuestro primer anunciante. Ah, dime Duque. Míjense acá. Ajá. Aquí. ¿Cómo es eso de que usted se va a llevar a la vieja a vivir para su casa? Bueno, sí. Exactamente, se va a ir a vivir conmigo. Pero bueno, es lógico, ¿verdad? Cuando la gente se quiere, tú sabes que desean vivir juntos, ¿no? Sí, ya veo. Claro. Ya yo veo cuál es la sinvergüenzura suya. ¿Ah, sí? Sí. Usted se quiere llevar a la mujer que prepara el mejor video gallina del planeta. Bueno, eso sí es verdad. Pero también es verdad que tú sabes que yo la abro, la abro a tu mamá. Y bueno, no sé, ustedes la tienen como acaparada, ¿no? Y ella se merece pues un hombre que la quiera, que la mime, que la consienta. ¿Qué más? Bueno, tú sabes, un hombre caballero, gentil, buen mozote, sin un pelo de tonto. Así mismo como es usted. Bueno, si tú lo ves... Está bien. ¿Ah? Mire, se lo voy a aceptar solamente porque usted me cae bien, ¿oyer? Vale. Por eso sí, se me casa rapidito y me la trae los domingos, porque quiero ver cómo me la cuida y cómo me la tiene, ¿oyer? Ok, ahí te lo juro. Para nada, gachi. Para que escuche a tu espacio. Ya como siempre, me dijeron de todo. ¿Será que mi papá tiene razón? ¿Será que me he convertido en la peor egoísta? Yo no era así. Yo no quiero seguir siendo así. Fernando, tú no te puedes haber muerto. Yo te amo. Te amo. ¿Y qué le voy a decir a tu hijo de ti? Nada bueno. No tengo nada bueno que decirle. Quizás se ayude a ese muchacho. Quizás si lo ayudo. Tu hijo se sentirá orgulloso de ti, ¿verdad? Me parece fabuloso. Yo creo que tu diseño en un toque pastel va a quedar buenísimo. La casa va a ser otra. Es más, hasta unos muebles modulares se le pueden poner. ¿Cómo está? Sí, platanote. ¿Puro tu sueño? Vamos a decir echarme una mano aquí al padrastro porque está como fuera de forma. ¿Qué pasó, Duque? ¿Qué pasa, Duque? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí le traen unos pastelitos. Agarre, agarre. ¿Cómo se abre? ¿Cómo se abre? Una jugada de pastelitos. Gracias. Es chiquitico, mayor. No, platanote. Gracias. Y me faltan los vasitos de plástico. Me parece que la quemazón nos dejó para... No, no, no. Usted no se preocupe por las vajillas. La mitad, la mitad. Porque en diciembre el niño Jesús le va a traer... Perdón, Coromoto. Una vajilla china de 12 puestos. Porque ahora que van a llegar nietos a esta casa. Pelita, los hermanitos y los primitos de Pelita. ¿Es o no es? Angelita. Ay, Duque, no vayas tan rápido. Buenas. 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 Pero espera, aquí va. Ay. Hola, mi amor. Ay, con papá no más. Pero, mi amor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, familia? Bueno, gente de vieja, gente buena, ayudándonos a levantar la casa para la vieja. ¿Pero qué haces tú que no estás descansando, muchacha? Tú deberías estar en la cama. Yo lo sé. Lo sé, pero por favor no me vayan a regañar. Con tantos... Con tantos rollos y tanta tristeza, yo necesito ese calor familiar. Eso solamente me lo pueden dar ustedes. ¿No? Bueno, va a darse el toque. ¡Ah! ¡Ah! Oye, ¿qué pasó? ¿Pudiste hablar con la que tú y yo sabemos? Sí. Sí, pero no logré nada. Entonces, dime. ¿De qué estás hablando con Topacio? ¿Se supone que entre nosotros no hubiera algo secreto? Sí, es verdad, Piolín. Ey, oye, yo les voy a contar. Bueno, lo que pasa es que a Topacio a mí se nos ocurrió que como Francisco y Orlando tienen el mismo tipo de sangre, Orlando podría ser el donante del riñón para Francisco. ¿Y tiene el mismo tipo de sangre? Sí. Aunque no lo crea, porque no se parcen en nada. Lina, ¿y quién es la que sabemos, Topacio? ¿Con quién fuiste tú a hablar? Con Isabelina. Ella es la única que puede autorizar el trasplante, pero no, nada, se negó. No, ya nos fregamos, ya nos fregamos. Ahora habrá que rezar. Ahora hay que esperar a que llegue otro donante. Alejandro. ¿Qué pasó? Me acaba de llamar el doctor Villarroel. Me dice que lo de tu colegiatura ya es un hecho y entonces, bueno, oficialmente eres abogado de la República. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, yo voy a casa de Mike Gregory a comprar una botella de vino. ¡Mira, aburro con sueños! ¡A lavar los vasos que vamos a brindar! ¡Por favor! ¡Felicidades! ¡Tú lo lograste! ¿Te das cuenta que después de tanta te salen muchas alegrías? Y está. ¡Te amo! Bueno, muchachos, a ponernos las pilas, porque con ese enunciante que tenemos, la revista pasó de ser un vacilón a convertirse en todo un negocio. Eso es correcto, princesa. Y yo ya tengo todo bajo control. Cabeto se va a encargar de cuadrar el diseño con esmeralda. ¿Víjelo? ¡Uh! Y yo, bravo, vale. Quién sabe y esta vez a lo mejor se me la levante. Sí, sí. Y JJ se va a encargar de las rumbas y los espectáculos. ¡Ah, sí va! ¡Ah, sí va! Me gusta también. Pero ya va, ¿y tú qué vas a hacer? Yo, por supuesto, soy el jefe y director. Y también entrevistador de la celebridad. ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Tú, mi princesa! Con esa belleza que te gastas, vas a ser nuestro modelo oficial. ¿Modelo? Pues yo lo siento, mi samurai. Voy a ser la coordinadora. Ustedes son muy desordenados. Necesitan a alguien que los meta en el carril. ¿Estamos? Vivo, Alejo. Que al final había una lucecita en el fondo del túnel. Ajá. Bueno. Conta que no sea una gandola que viene sin freno y de frente. ¿Qué fue, doctor? Si ahorita usted también se le está enderezando la vida. ¿Qué es eso? Mire, usted ahorita no lo para a nadie. Dígame eso. Con una colegiatura, un bufete. Ahorita lo que le queda es ese dinero trabajando. ¿Y tú, Duca? Yo lo que quiero es verle puesto un anillo en la mano a mi angelito. Y verla vestido de blanco en la iglesia. Ya. Aunque... Aunque tenga que esperar. Bueno, si de esperar le espero, ¿eh? Por eso sí te digo, este autobús yo no me lo voy a pelar. Ahorita que la vieja y Benjamín se fueron a la otra casa y nos dejaron aquí a Coral, a ti, a Felita, a Emeraldas y a mí. Para que nos las arreglar, hombre. La cosa... Promete bien. La idea es que yo empiece a producir. Tú vas a ver que en los Mendoza Torre vamos a comprar el apartamento que siempre sueñó. Señor. Yo... Yo que la nube al final era un farol de estadio. Yo... ¿Quién te iba a decir? ¿Eh? ¿Eh? Que no puede tanto. Y vamos a llegar. Señor, ay, no. Señor, ay, no. Porque lo que pasa es que el mundo, en el final no es lo vivo, ni lo de sinvergüenza. Es uno de gente noble, buena gente. Como usted. No. Tranquila. Tranquila, Soledad, que... que estás sola. No hay nadie. Estás sola como siempre. Estás sola, Soledad. No hay nadie. Tranquila. Tranquila, Soledad. Tranquila. No. 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 No, déjeme. 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 Suélteme. 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 No me agarren. Suélteme. Suélteme. No me hagan callos. Suélteme. 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 Váyanse. ¿Qué hacen aquí? Váyanse. Váyanse ustedes. Váyanse. Déjeme sola. Váyanse. Váyanse. Suélteme. Suélteme. Váyanse. 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 Suélteme. 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 Váyanse. Me quiere volver loca. No lo voy a permitir. Váyanse. Coral. Coral. Coral, por favor. Coral, por favor, ven a buscarme. No me dejes sola. Coral. Coral, me quieren hacer daño. No me dejes sola, hija. Ven a buscarme, por favor. Toda esta situación de Francisco me tiene muy mal. Ojalá no se ponga peor. Tenemos que hacer algo, Piolina. Sí. Piolino, ¿de verdad tú te ibas a sacar el riñón para hacerlo, Francisco? Claro que sí. Si Francisco es como mi hermano. Sí, a pesar de los riesgos que te dijo el doctor que iban a correr. Eso de que podías pasar cinco meses sin trabajar. O que tu cuerpo podría cambiar. También dijo la satisfacción que se siente de salvarle la vida a alguien gigantesca. Mucho más si es tu mejor amigo. Yo sé que si la cosa hubiera sido al revés, le hubiera hecho lo mismo por mí. Sí, Piolino. Por eso te amo. Eres el novio más bello del mundo. De verdad. ¿Tú sabes qué? Que si tú estuvieses pasando por esta situación, yo también daría hasta la vida por ti. Dejes de mostrarte una vez más que mis palabras solo dicen la verdad. Nadie me contó que los dos hicieron la prueba y que ninguno resultó compatible conmigo. Sí. Lamentablemente es así. Pero no creas que yo me voy a conformar con eso. ¿Y qué más vas a hacer en mi vida? Lo único que queda por hacer es anotarme en una lista de espera y empezar la diálisis. No. No, eso no es lo único que queda. Francisco, yo voy a hacer hasta lo imposible por conseguirte un donante. Mi amor, tú eres lo que más me importa en este mundo y yo no me voy a conformar con un niño. Mi amor. No sabes lo feliz que me hace verte así. Tan entregada, tan enamorada. Lo único que me hace sentir mejor es saber que te importa. Tú eres lo más importante para mí. Y bueno, y si la vida se empeñó en... en que comencemos al revés, pues... pues será así. Si ahora nos toca vivir las malas, pues... pues ya vendrá la buena. Te amo, tu gracia. Y yo a ti. Y yo a ti. william... Penny, es mi amor. Become a estar yendo con tu madre. a la unidad de diálisis. Ese tipo... a la mixta, ¿no? Toquera. Mike, por favor. Sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Bueno, yo creo, hija, que... que deberías autorizarlo. En definitiva, Orlando... se está muriendo. Es tu... tu oportunidad de ser solidaria. Ay, no sé, papá. Porque yo sí estoy aquí, en esta casa. Y perdí a Orlando, perdí todo. Porque yo sí tengo que ir perdiendo todo, ¿ah? Mi reina, tú vas a tener un bebé. Deberías centrarte exclusivamente en eso. Y por otro lado, como ya te dije, Orlando se está muriendo. Y ese muchacho está en la clínica por su culpa. Tú deberías firmar esa autorización. En definitiva, mira, yo creo que es... la oportunidad que te está dando la vida para... para reivindicarte, mi amor. Piénselo. ¿Tupacio? Como no llamabas ni... ni nos atendías al celular, nos vinimos para acá. ¿Cómo estás? ¿Tupacio y Francisco? Bueno, está muy bien. Pero la que no debería estar aquí eres tú. Yo lo sé, pero no me vayas a regañar. Quería estar contigo un rato. Ay, gracias, Coral. Francisco no está bien, ¿sabes? Ahora le están haciendo diálisis porque... al parecer los riñones no están respondiendo. O sea que sí necesitas el trasplante de riñón. ¿El trasplante o... o un milagro? No, 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 no. ¿El trasplante o un milagro? ¿El trasplante o un milagro? ¿El trasplante o un milagro? ¿Puedo hablar un minuto? ¿Puedo hablar un minuto? Sí. Sí, amor. Mi hija Isabelina... aceptó firmar la autorización para que Orlando sea el donante del riñón para tu amigo. Y bueno, y después... procederíamos a... de colectarlo. ¿Usted me está hablando en serio, señor Zaquín? Sí. Aquí tienes la autorización firmada por mi hija. Mire, yo... yo no soy mala persona, ¿sabes? Y no es que a mí me alegre que Orlando se esté muriendo, pero... pero sí me alegra mucho que su hija haya recapacitado. Usted es un buen hombre, señor Zaquín. Gracias. Gracias. Vieron, muchachos, vieron que si uno cree en los milagros, sí sucede. Cásico se va a poner bien. Ya tenemos donante. Vamos, muchachos, terminen esos artículos, ¿sí? La revisión tiene que estar lista. Hoy. Ya. Ya. Princesa, esto está quedando finísimo. Yo creo que va a gustar más que el primer número. Ay, ojalá. Porque ya contacté a tres anunciantes más. Están esperando el segundo número para hacer negocios con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, mis panas, ya yo cubrí lo que son las rumbas. No esos reportajes quedaron cabios, ya. Ay, ni hablar de los artículos del campeonato, DJ. Tienes que leer. Esmeralda se lo volvió a comer con otro diseño. Tiene más ediciones que bueno. Vamos a ver qué bala vamos a pegar. Bueno, señores, viene la papa. Bueno, caballeros y damas, por supuesto. El segundo número de la mejor revista de este país está listo. Así que ligarla, porque este proyecto va para adelante. Sensei Francisco Aria se recupera. Vuelve al tatami para recibir la medalla de plata. Topacio Martínez, premio regional de fotografía. La fundación de la belleza cierra sus puertas. Gala Palacios pierde el título Bonita de Venezuela por un cumplimiento de contrato. Habrá nueva elección. Sensei Leo Zamora triunfa el torneo de artes marciales en la ciudad de Los Ángeles. Hoy, gran inauguración de la nueva Casa Carmela. Vamos a seguir ensayando. Como lo veníamos haciendo. Brunito, tú aquí adelante. Sigue, sigue con mucha energía y jovialidad. Vamos. Un, dos, tres. Carmela, este desfile va a quedar espectacular. Va a ser todo un éxito. Ay, sí, Amparo. Así tiene que ser. Porque todo depende de hoy. Es el nuevo lanzamiento de Casa Carmela. Imagínate. Tiene que ser todo súper bien. ¿Qué será? Bueno, jefa. Ay, Duque, ¿cómo va todo? No, es que no va a quedar más bonito porque sería mentira, jefa. Ay, por eso es que te mereces ese cargo de gerente. Ay, gracias, Duque. Muchísimas gracias. Si no, así usted tendría unos obreros bien flojos, ¿yo? Déjeme ya verlo, por cierto. Mire, buenos magatones. Vamos a tomar las cosas. ¿Ya mi princesa está lista para su primer desfile? Para ti, hermanita. ¿Cómo estás hermosa, mi vida? Preciosa. Párate aquí. Mira. Ella. Pero, recuerda que ser bonita no basta. Hay que querer mucho a su mami, a su papi. Hay que ser buena y querer mucho a su hermanita o hermanito. También hay que estudiar y prepararse para la vida. ¿Puede ser modelo? ¿Modelo? ¿Cómo que si vas a ser modelo? Si tú eres una modelo, a ver cómo tú vas a ser como vas a modelar. ¿Eh? Hola. ¡Mesieja! ¡Felicioso, mami! Hola, chiquito. Para, en cosas, bueno, no es todo punto de la inauguración de la nueva Casa Carmeda, ¿no? Dios me lo bendiga, mi amor. Yo te bendiro, Perlita. Hola, Perla. ¿Y Coral? Coral, bueno, ella se fue con su hermana que iba a hacer algo antes de ir al fin. Ah, bien. Yo no sé qué decir. A lo mejor no hace falta decir nada. Quizás el hecho de que estemos aquí juntas ya sea suficiente. ¿Y ustedes creen que él lo sepa? Yo creo que... que donde esté él, él está feliz, sonriendo. Y se salió con la suya porque logró reunirnos a las tres. Cuando queramos sentirlo solamente vamos a tener que mirarnos. Ahí está él. Es verdad, Esmeralda. Fuimos un poquito de... tanto tiempo buscándonos y ahora tan cerca. Nosotras somos el hogar que él siempre quiso. Como una familia. Como siempre debió ser. Como siempre será. El beso de la vida que necesitas lo guardan las gaviotas en el cielo. Así que levanta y vuela que yo te ayudo. que la esperanza nunca... Lo guardan las gaviotas y lo que es para tu espacio, ¿no? Pero bueno, Francisco, ¿tú no crees que la morocha se va a alcanzar? Toda la semana la llevas un ramo. Bueno, pero es que este ramo es diferente. Porque con este le voy a pedir a la morocha que se case conmigo. ¿Qué te parece? Es demasiado bello, espectacular. Es un topacio, ¿viste? Yo quiero uno así, así muerto. Ay, Odina, pero yo siempre que tú te llamas el lino topacio. No hay ninguna piedra que se llame así, ¿eh? Ay, pero, mira, tú eres bien antirromántico. Bueno, ya, ya, no voy a ponerse a discutir por eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llamamos un taxi? Épale, ¿qué pasó, Francisco? Cero taxi, papá. Se acabó la tortura de andar con un peatón. Aquí está la llave de mi nuevo carro. ¡Burro! Vamos en el carro, vámonos, agarren eso, pues. Ayúdenme. A ver, tú, a ver. ¿Te va a llamar, señor Juan? A ver, güey. Gracias. Parece mentira. La casa de nuestro padre convertida en un atelier. Él ahí arriba en el cielo debe estar muy contento. por toda la felicidad que me regalé. Están desgraciados y malagradecidos. No solo nos quitaron nuestra casita, sino que ni siquiera nos mandaron una invitación para el zarao. ¿Qué? ¿Zarao? Ay, ¿dónde hay, Rosy? Vamos, vamos, yo tengo hambre, vamos, vamos. Zarao, bruta, zarao. Mira cómo se ven con esos vestidotes de algodón. piensa que todas son unas recién vendidas. Pero déjala y acuérdate, que lo que se hace en esta vida, en esta vida, se apaga. Y acuérdate también que la vida es una lotería. Y hablando de loterías, nosotras en vez de estar soñando con la champana, tenemos que irnos a la autopista, es horrible. Así que ponte el uniforme. Dale, chica. ¡Ay, Rosy! ¡Rosy, Rosy, Rosy! Se me acaba de acudir algo fantástico porque aprovechamos que está todo este gestión y le vendemos el lector de santo oridio. Esto es un merito. ¡Ay, Rosy, vamos! ¡Ay! ¡No seas burra! ¿Tú crees que alguno de ellos va a querer comprar un numerito? ¿Tú te das cuenta que el más limpio de este zarago es millonario? ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡No, burra! ¡¿Hasta cuándo?! ¡Isavelina! ¡Isavelina! Cuéntame. ¿Cómo está ella? Bueno, dentro de lo que cabe, Isabelina está bien. Todavía le quedan unos meses de cárcel. Luego tendrá que cumplir trabajo comunitario, presentarse mensualmente al tribunal. Pero, en definitiva, Carmela, creo que esta ha sido una buena lección de vida para ella. ¡Qué bueno! Me alegro muchísimo por Isabelina y sobre todo por ti. Ojalá que de verdad cambie. Gracias. Siempre cuidando cada detalle para que todo quede perfecto, ¿no? No sé, qué buena huerta, pensé que no ibas a venir. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú pensabas que yo me iba a perder este desfile? No, señorita, por nada del mundo. Gracias. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, excelente, gracias a Dios. Acabo de terminar mi nueva colección y bueno, estamos a punto de presentarla en Milán. ¿En Milán? Pero es una maravilla. Pero no tanto, o sea, jamás quedó tan buena como tu colección. Tú sabes que esta colección es de los dos. Tú formas parte de este sueño y el estar aquí contigo compartiendo este momento era uno de los deseos que escribió en mi lista. Gracias, Miralda. Y tú sabes que yo siempre voy a ser tu amigo incondicional. Bueno, entonces nos vemos en la pasarela para que recibamos montos al cariño de nuestra gente. Sí, gracias. Ay, mi amor, estoy nerviosa. Ya dejé Perlita en los bastidores. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los nervios? Bueno, que es su primer desfile y no, ella está feliz, está encantada de la vida, pero yo estoy asustadísima. No te preocupes, Perlita es hija de la mejor modelo de este país. Bueno, recuerda que ya yo estoy en las pasarelas, ahora yo soy la gerente de relaciones públicas del atelier. ¿Qué tal? Pero eso lo lleva en los genes. Tranquila, pero con todo, todo va a ser imperfecto. ¿Tú crees? Y se asusta. Ay, mi bella, este día no vamos a recordar para el resto de nuestra vida. Yo sí te quiero. Yo te la adoro. Usted no se imagina cómo yo amo a la mujer más bonita de mi vida. ¿Qué es eso? Tú puedes seguir los sueños te esperan. No, mi mierda. ¿Qué haces tú aquí? Tú no deberías estar desayando para el desfile. Lo que pasa es que yo le hablé con mi papá y les mandó a decir que les desea suerte en el nuevo hotelier. Ay, también yo tampoco. Pero tú me vas a hacer un favor. Cuando vuelvas a hablar con él, le dices que por aquí lo queremos y lo extrañamos mucho suerte. Pero eso no es todo. Él me mandó a darte algo, pero lo que pasa es que me da pena. Ay, que te va a estar dando pena conmigo. Dime. ¿Qué me dio tu papá? Bueno, pues entonces si es así, dame otro aquí y otro aquí y un abrazo grandísimo. Bueno, 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 ¿qué está pasando ahí? Me voy a poner celoso. ¿Cómo estás tú, campeón? Hola, sencilla. Bueno, caballerito, usted me perdona, pero es un asunto pendiente. dame el sentido de este viaje, dame un mapa el equipaje, de mucha cara al casa. Sabes que me falta el coraje y me sube el temor. Quiero darles cordialmente la bienvenida a la nueva sede Casa Carmela. Casa Carmela es algo muy importante para mí, no solamente por lo que significa, sino también es importante porque está acompañada de mis queridísimas socias Coral, Topacio y Esmeralda. Ay, Casa Carmela abre sus puertas de nuevo con el fin de recordar a ese hombre, a ese gran hombre que está ahorita en el cielo y que nos está contemplando lleno de felicidad. Gracias, Marco. A la primera persona que tengo que agradecerles es al Duque porque no solamente ha sido un excelente trabajador sino un gran amigo. A Consuelo por supuesto que la quiero como mi mamá. A Amparo que ha sido como mi mano derecha. A Reynaldo que no sé que hubiese sido sin su apoyo y sin su comprensión. A mis amigos incondicionales Ezequiel y Eduardo. A Ramsés por acompañarnos junto a Esmeralda con todos los diseños y bueno, por supuesto a los doctores Alejandro Mendoza y al doctor Benjamín Esquenaz. Y qué mejor manera de inaugurar nuestra nueva sede que con el lanzamiento de nuestra colección juvenil. ¡Aplausos! 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 Brindo por esta maravillosa ocasión e inauguración y por todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Felicidades socio porque les pide con mi éxito! ¡Salud! ¡Aplausos! Pero ella es lindísima afilante, su amora. ¡Gracias! ¡Preciosa lindicita! ¿Verdad? Tan chiquitita que se debe pensar que ella es toda una modelo, ¿verdad? Dígalo. ¿Qué te parece, Ramiro? Mi hija salió toda una niña emprendedora. Igual que su padre. Te equivocas, yerno. Todo ese talento gerencial lo heredó de su abuelo. ¿Cómo estás, suegro? Bien, muy bien. Lo deseo, está bien. Le estaba comentando, Ramiro, que bueno, que me siento muy feliz y orgulloso de ustedes por el éxito de sus revistas. Así que de verdad, los felicito. Gracias. Lo tenemos por eso. Salud. Salud, mi amor. ¿Qué le pareció decirle a ti? Ay, bellísimo, mi amor. Qué bella sorpresa. Y las que faltan, tía Telvina. Porque con este ramo yo quiero preguntarle a la Morocha algo que tiene que responderme ya. Sí, respóndele rápido porque esto pesa mucho. Sí, sí. Morocha, ¿te quieres casar con este sensei? Claro que me quiero casar contigo, mi sensei. Claro que me quiero. Ay, joya. Ay, muchacha loca. Me alegro por ustedes, muchachos. Y así de paso se llevan a la fulana gata esa. Gato, tía, gato. Pero bueno. Y si es un gato, ¿por qué se llama niña? Igual es paso y muéstrame Ay, por fin. Bueno, tenemos que celebrar porque comenzamos este proyecto con buen pie. El desfile fue todo un éxito. Y porque lo que viene será cada día mejor. Yo brindo por su esfuerzo, por su constancia. Porque los sueños son del tamaño de lo que deseamos y ustedes lo han demostrado. Caramba. Ustedes lo dejan a uno sin palabras. Yo brindo porque... porque tengo mucha suerte de estar aquí. Con mi familia. Y yo brindo por nosotros. Y por una noticia que les tengo. La más hermosa. Les informo que... pronto tendremos un nuevo bebé en nuestra familia. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? Un hermano. Sí. ¿Pero por qué no nos habías dicho nada? Bueno, porque yo quería que fuese hoy, después que abriéramos nuestro atelier. Los sueños vienen en orden y este es otro regalo que me dejó Marco. Bueno, que nos dejó porque para nosotros va a ser un cuñadito. Ahora, a mí me lo están poniendo difícil para diciembre. Yo como que le pido momento a la jefa. Salud. 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 Rotundo éxito el lanzamiento de la colección juvenil de la nueva casa Carmela. Los Top Models. Hoy se casa la famosa modelo Coral Torres. ¿Cómo haces para que la corbata siempre se vea como una yaca? Hija, pero yo no me habito de pingüino todos los días. Deberías aprender de Benjamín que él siempre anda. Corbata. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esto así? ¿Qué? ¿Estás tardando demasiado? ¿Qué? 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 ¿Qué estás pensando? ¿Qué? Que no, 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 te va a dejar plantado? Pero mira, la novia, es el encanto de él. No, padre, eso sería el polvo. Con todo, con todo lo que se ha pasado. La Biblia Guardan las gaviotas en el cielo, así que levanta y vuela, que yo te ayudo, que la esperanza nunca cae en la dos cubos. Tú puedes seguir los sueños de espera, marcando la silueta del amor, pa' cuando quieras, dame tu mano, estoy contigo, todavía quedan muchos líos, donde pararnos a reír de miedo. Hay pocas cosas que me han ocasionado tanta alegría como este momento. Una vez le prometí a Coral que yo iba a hacerla feliz, y hoy comprendí que al traerla a este altar y entregártela a ti para que sea tu esposa, es lo más cercano a esa promesa. Alejandro, cuídala, cuídala mucho y que sean felices como ustedes dos se lo merecen. Gracias. Estamos reunidos aquí para celebrar la vida, porque amar es vivir, y Coral y Alejandro se entregan mutuamente en matrimonio, y eso nos alienta a vivir y amar. Tú tranquila que inventamos cada segundo, todavía queda un mundo siempre juntos. Tú puedes seguir los sueños de espera, marcando la silueta del amor, pa' cuando quieras. Dime tu mano, que tendrá que vencer conflictos, dificultades y miedo. Pero de algo pueden estar seguros, que si Dios está con ustedes y se aman, todo lo podrá. Pueden ir en paz. Y que vivan los novios. Quiero enamorado del sueño de encontrarte a ti, feliz, feliz. Dime tu mano, estoy contigo. Todavía quedan muchos líos, donde pararnos a reír del miedo. No, 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 porque si quieres el sol se asoma, si es que la lluvia llora sola, dejando al cielo en agua. Quiero hablármelo con Esmeralda, porque el próximo vestido de novia que el sol va a ser el culo. No, mi samurai, y por el que se aspejarte, después hablamos, ¿sí? Ajá, ¿y qué pasó con este buque? Vamos a lanzarlo, ¿quién es la próxima, pues? Listo, por favor, eso se hace en la fiesta. Por aquí, que estamos frente a la casa de Dios, ¿es o no es, cuñadita? Así es, sí, tío. Sí, vamos, vamos, tené aquí frase. Un momento, señorita. Cuando tenga veinte años, bravo, ¿yo? Mientras tanto, se queda con su papá. Ahí, Pelita. Sube las manos. Arriba, arriba, Pelita. Arriba, arriba. Eso. Vamos a contar, vamos a contar. Uno, dos, diez. ¡Ya sube! ¡Bravo! ¡Empate técnico! Es mío. No, perdón, es mío. No, no, yo 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 no. Es de todas, es de todas, porque todas nos merecemos esta felicidad, ¿no? Vamos a ser felices, ¿verdad? Bueno, vamos a ser nuevos, ya lo somos. ¿Qué es esto, Ale? ¿El final? No, mi bella. Esto es solo el principio. Todavía quedan muchos ríos donde pararnos a reír del miedo. Porque el beso de la vida que necesitas lo guardan las gaviotas en el cielo. Así que levanta y vuela, que yo te ayudo. ¡Gracias!